Mi primera historia de amor Mi ángel Y mis chicas Mi sol Eres tan hermoso, mis ojos eslumbras Estoy tan nerviosa y sin ariento No puedo mirarte porque me sonrojas Me hace enamorado y soy tan tímida ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mueves mi corazón Va a quitar todas las noches y no puedo dormir ¿Por qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti Tonta Solo te miro a ti Me deslumbras, me deslumbras, brillas, no, 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 no Me sorprendes, qué asombrada estoy Oh, 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 oh Me asustas y mi cuerpo tiembla Y, yi, 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 yi Mis ojos lloran, oh, yeah Suave aroma, oh, yeah, yeah, yeah Lindo, 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 tu corazón lindo Esto es amor a primera vista Chichi, 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 baby, baby, baby Chichi, 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 baby, baby, baby Tan caliente que no puedo ni tocarlo Véjame en un juego de tu amor Chichi, 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 baby, baby, baby Chichi, 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 baby, 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 baby Te quiero a ti Mis amigas me dicen que yo Soy tan tonta por pensar en ti Tonta Por mi forma de ser Me deslumbras, me deslumbras, brillas, no, 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 no Me sorprendes, qué asombrada estoy Oh, 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 oh Me asustas y mi cuerpo tiembla Y, yi, 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 yi Mis ojos lloran, oh, yeah Suave aroma, oh, yeah, yeah, yeah No puedo ni hablar Me gana la timidez Uh, oh, 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 yeah Porque me falte valor ¿Qué es lo que puedo hacer? Si mi corazón se acelera al verte sonar No te asustas, no te asustas, niñas, no, 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 no Me sorprendes, qué asombrada estoy Oh, 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 oh Me asustas y mi cuerpo tiembla Y, yi, 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 yi Mis ojos lloran, oh, yeah Suave aroma, oh, yeah, yeah, yeah Me deslumbras, me deslumbras, brillas, no, 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 no Me sorprendes, qué asombrada estoy Oh, 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 oh Me asustas y mi cuerpo tiembla Y, yi, 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 yi Mis ojos lloran, oh, yeah Suave aroma, oh, yeah, yeah, yeah Tres, 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 tres